Si estás interesada en que tu pelo crezca, si sientes que no te creces, este video es para ti. Hola muñecas, bienvenidas nuevamente. Hoy finalmente, finalmente, después de tanto que me lo han pedido, de verdad que este es el video más pedido que he tenido, les voy a compartir mis consejos, mis trucos, no sé si son trucos, pero bueno, mis consejos de cómo yo dejé crecer mi cabello. Muchísima gente que me conoce me dice, ¿Penela qué tú has hecho? ¿Eso es extensión? No, no es extensión, mi amor, miren. Ahí no es extensión, ahí no hay extensión. Eso es pelo natural. Ahora, ustedes saben, las que tienen ya un buen tiempo siguiéndome por acá, que mi pelo estaba hasta acá, de corto. Yo tenía un pixi, ya hace varios años. Eso hace, creo que seis años, casi mente, me corté en un pixi. Lo lucí, me lo cortaba, me lo mantenía en pixi, después, bueno, decidí dejármelo crecer. Y nunca después de ahí me lo dejaba crecer como que más de acá, como hasta acá. Después, creo que me llegó a llegar como acá, y de ahí me lo cortaba, volví, me lo subía aquí arriba, volví, me lo dejaba aquí, volví. Ustedes saben, no me dejaba el pelo crecer. Diciembre va a ser dos años que dije, ya, me lo voy a dejar crecer, quiero verme con melena larga. Tenía muchísimo que no tenía pelo largo, y me dediqué a dejármelo crecer. Y aquí estoy en el día de hoy, un video bien simple, bien straightforward, las cosas que yo hice, lo que dejé de hacer, para lograr que mi cabello me llegara, la verdad que llega hasta la narga ahora mismo. No sé si pueden ver acá. Sí, miren, me llega no hasta la narga, pero me llega bastante cerca de la narga, está bastante largo. Yo trato de darle otro video más adelante. Y eso que yo me corté una pulgada anoche. El primer consejo que les puedo dar, que es súper simple, en straightforward, trata de no teñir el cabello demasiado claro. O sea, si no tienes que teñir tu pelo en el proceso de que lo estás dejando crecer, mejor aún. Pero si tú eres como yo, que te gusta variar un poquito, trata de no irte a tonalidades muy, muy claras. Yo desde que empecé a dejarme crecer el pelo, lo más claro que he ido fue un número 7. Y de ahí el pelo, o sea, mientras más claro está tu pelo, obviamente también mientras más lejos de su color natural. Para aclarar tu pelo natural, los tintes, el bleach, te está sacando tu color natural, entonces reemplazándolo con uno distinto, ¿verdad? Entonces eso te reseca el pelo bastante, el pelo empieza a atrozarse, a abrirse de las puntas, y obviamente entonces uno ya tiene que empezar a cortar más de lo que debemos cortar si tu pelo está saludable. ¿Ok? Si te tiñes, trata de no hacerlo ni tan frecuente, yo diría que cada 2 o 3 meses si puedes aguantarte. Si tienes cana, solamente tiñete aquí arriba, trata de no teñir todo el pelo, y trata de no irte más de un tono más claro que tu pelo, uno o dos. Yo quise inventar en el verano, y ustedes vieron que me hice unos mechoncitos aquí, me lo hice yo misma en mi casa, que fue como aquí adelante, no me dejé el bleach o el aclarante por muchísimo tiempo. Ya después de ahí jugué con colores que no eran permanentes, que son de esos que se van a las 2 o 3 semanas, de colores, para tener un poquito de diversión, fun con el cabello, para variar, pero para serle totalmente honesta, sí se ve la diferencia. Mi pelo aquí, donde tenía los mechoncitos, está un poquito más maltratado, diría yo, que el resto de mi pelo. Así que, si de verdad, de verdad quieres jugar un poquito con el pelo, trata de descolorarte solamente una o dos cositas, como para que le des un poquito de vida, y de no sobreaclararlo. Pero si puedes evitarlo, evítalo. Consejito número 2, trata de no sobre darle calor. Yo sé que varias de nosotras nos gusta lucir el pelo lacio, lindo, a veces está rizada, a mí me encanta llevar el pelo con ondas, sin embargo, el calor me troza el pelo, especialmente mi cabello es bien finito, no sé si en la cámara lo notan, pero bueno, la hebra de mi cabello es literalmente transparente, tan fino. Si ustedes me hacen así al cabello, yo tengo mucho cabello, pero a la vez es bien fino, o sea, no es una hebra gruesa. Y, obvio, es un poquito más reluctante a romperse, a trozarse, entonces vamos a tener que parar de usar mucho calor si quieres dejar crecer tu pelo. Yo todavía me seco una vez a la semana, casi siempre, no siempre lo hago, pero si voy a secarme el pelo, si lo quiero llevar lacio, solamente una vez a la semana, ya después de ahí, bueno, si tu pelo no se mantiene lacio, hazte una colita, hazte un moño, pero trata de no darte plancha, no darte tenaza todos los días, porque eso definitivamente te va a trozar tu pelo. Y si tu pelo está trozado, obligatoriamente vas a tener que cortarlo. Aléjate lo más posible de las herramientas de calor si quieres dejar crecer tu cabello. Consejo número tres, y esto es algo que mis dominicanas que me están viendo, yo sé que van a saber exactamente y seguramente ya lo hacen, pero para dormir, cuando estamos durmiendo el pelo se nos troza muchísimo con la almohada, el material que usamos de la sábana, porque uno se mueve mucho de noche, al menos yo me muevo muchísimo. Así que si puedes hacerte un tubi, que es el wraparound, a dubi le llaman en algunos países, les voy a dejar una foto por aquí, quizás del mío, esta noche cuando me lo haga, es la mejor forma de dormir. Te pones tu redesilla, un paño, y ya tu pelo está protegido, va a amanecer más lacio, más bonito, con menos freeze, pero a la vez te va a proteger de que el pelo se te rompa mucho cuando estás durmiendo. Así que el tubi, mi muñeca, mis dominicanas saben lo que están haciendo. Consejo número cuatro, y este va a ser un poquito controversial. Nosotros estamos acostumbradas a escuchar de que, oh, tienes que cortarte las puntas para que el pelo crezca saludable. No es totalmente cierto. O sea, como te explico, si el pelo está maltratado, si tu punta está así, sí, tienes que cortártela. Tienes que cortártela. Pero si ya has implementado todos los consejos que te he dado, si tu punta no es tan horrible, si no es tan abierta, no la cortes. No es necesario estar cortándola cada tres meses, cada seis meses, como siempre le ponen eso a uno en la cabeza, que tienes que cortarte la punta. O sea, por eso a mí nunca me crecía el pelo. Yo tenía años, 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 años que mi pelo no pasaba de acá. Años que no pasaba de acá. ¿Por qué? Porque yo iba al salón y cada tres meses, cada seis meses, oh, córtame la punta. Y cuando tú ibas a cortarte la punta, te llevaban así. O sea, te llevaban un buen pedazo de tu cabello. Te llevan dos, tres pulgadas, que honestamente, tu cabello crece aproximadamente una pulgada por mes. Entonces, si tú te llevas tres pulgadas cada tres meses, no vas a ver el crecimiento de tu cabello. Tu cabello crece. Mucha gente cree que el cabello no crece. Tu cabello crece. Lo que pasa es que no lo estamos sobrecortando. Yo tengo ya precisamente dos años que me estoy cortando el cabello una vez al año. Una vez. Sí, sé que suena, wow, pero una vez al año. Ahora, este año hice un poquito de excepción y como les dije, que aquí adelante me había puesto bleach y tenía este pelo bien claro. Sí, las puntitas se estaban viendo más feas. Ya van dos veces este año que le hago aquí adelante un poquito, pero ya aquí atrás solamente una vez. La última vez que me corté fue, bueno, antes de anoche, porque anoche me corté, me corté yo misma una pulgada de todo mi cabello. Ya sé que ni crean que está súper derecho, no sé ni cómo está. Pero yo misma lo corté porque estoy cansada de ir a los salones y que te lleven un buen pedazo. El año pasado, 2020, me corté en octubre aproximadamente una pulgada también y anoche me corté una pulgada. Así, esas una pulgada, hasta media pulgada que te crece al mes, dependiendo en el ritmo de crecimiento de tu cabello, no te la estás llevando cada mes o cada tres meses. Déjalo que salga. Si está bien roto el pelo, entonces sí, tienes que cortártelo. Es diferente, pero tienes que tratar de mantener el cabello saludable para que no lo tengas que seguir cortando. Así que escuchen esto, sé que es muy difícil. Olvídate de que tienes que cortar el pelo cada tres meses, cada seis meses. Una vez al año, si lo estás manteniendo saludable, es más que suficiente. Y si no lo tienes que hacer una vez al año, si tus puntas se ven bien, no te lo cortes porque ahí es que vas a ver de verdad el crecimiento. Algo que de verdad creo que ha cambiado también el crecimiento de mi cabello del cielo a la tierra, es las vitaminas para pelo y cabello. Yo siempre, antes, de vez en cuando tomaba biotin, a veces llegué a tomar inclusive prenatales, que dicen que ayuda bastante el crecimiento de cabello. Sí, es verdad. Pero ahora en el mercado hay bastantes que vienen, que son ya directamente para cabello, uñas y piel. Entonces, ¿por qué no? Y yo soy malísima tomándome pastillas. Empiezo y después la dejo. Entonces, la única forma de que yo me mantengo tomándome mis pastillas o mi medicina es cuando son en forma de gummy bears. Yo sé, soy una niña, como un dulcito. Porque no me caen mal en el estómago. Yo soy un poquito complicada del estómago y las pastillas, especialmente si no comes esto, me caen mal y dejo de tomarlas. Así que tengo ya dos años precisamente tomando algún tipo. Esta es la última que había empezado a tomar o la penúltima, que es de Vida Fusion. Se llama Hair Skin Nails. He tomado de varias compañías, varias marcas diferentes. Y esta es una de las mejores. Me encanta. Esta la compré, este pote grandotote lo compré en BJ's, creo que por menos de 20 dólares, me parece. También lo puedes conseguir por Amazon. Y te comes tres gummy bears al día. Miren, ya yo estoy casi al final de esta. Y tiene todas las vitaminas que necesitas para el pelo. Tiene vitamina A, tiene vitamina C, tiene vitamina D, tiene vitamina E. Te va a ayudar a la piel también. Tiene B6, B12. Tiene biotin, que es esencial para el crecimiento del cabello. Tiene pantonetic acid, iodine, zinc, sodio. Tiene de todo, tiene de todo. O sea, que te estás tomando algo que te va a ayudar al cabello, te va a ayudar a ti, a tu energía, a tu piel, a tu salud completa. Así que, ¿por qué no? Definitivamente, si no las has probado, trátala. Es una muy, muy buena inversión. La tienen en forma de pastilla. Si eres mala como yo tomando pastilla, entonces cómete el gummy bear. Sí, tiene azúcar, que es lo que no me gusta. Considero esto como que mi azúcar, mi candy del día. Reciente le di pausa a esta para probar esta de Grande Cosmetics, que se llama Grande Gummies. Estas son veganas. Tienen colágeno y dice que es para la piel, cabello, pestañas y cejas. Así que está supuesto a ser todo en uno. Tengo una semanita probando esta, pero bueno, ¿qué les puedo decir? No he visto todavía, no sé la gran diferencia. Cuando estaba leyendo los suplementos que tiene aquí atrás, tiene lo mismo que tiene esta, pero tiene algo que sí me gustó un poquito más que esta, que es que tiene colágeno. Y el hecho de que dice que es vegana, porque el colágeno sabemos que es algo que perdemos, especialmente ya cuando pasamos los 30, que estamos por ahí, ustedes saben, es algo que de verdad necesitamos implementar en nuestra nutrición diaria. Así que siento que esta me va a dar un poquito más de lo que ya me está dando. Esta tiene biotin, aminoácido y antioxidante. El último consejo que les voy a dar, que también siento que ha hecho una tremenda diferencia en la salud de mi pelo, en el crecimiento de mi cabello, es tratar de optar por productos orgánicos, productos que no tengan parabenos, que no tengan sales, que no tengan mucho químico en nuestro cabello. El pelo te lo va a agradecer. A veces nosotros probamos productos que tienen muchísimo silicón y sí, tú te lo vas a sentir bien, bien brillante, bien suave al principio, pero eso va a empezar como que acumularse, acumularse, acumularse en el cabello. Te va a poner el cabello duro con el tiempo, no va a tener el mismo brillo, te va, trae unos efectos secundarios, básicamente. Cuando podemos optar por orgánico, mejor, ¿verdad? Trato de consumir lo más que puedo, no 100%, pero productos orgánicos lo más que puedo, porque es en el cuerpo que nos estamos poniendo. Y aquí nuestro cabello no es la excepción. Les voy a mostrar algunos productos que he estado utilizando, que confío en ellos, me encantan y creo que han hecho una gran, gran diferencia. El primero es este tinte, sí, un color orgánico de la compañía Bioquera. Este lo he usado las últimas tres veces que me he teñido el cabello. Y me encanta, me encanta, me encanta. Es 100% orgánico. Hasta la caja es reciclable, como pueden ver. Siento que me tiña el pelo, le da el color igual que cualquier otro tinte. Y te deja el pelo más saludable después que lo usa. No sé, no sé si está en mi cabeza, pero cuando me lo pongo, el pelo se ve más brilloso, se siente súper suave, no hiede, no apesta, no tiene ese olor a químicos que mata. Así que de verdad, este se los recomiendo. Es bien económico. Lo puedes conseguir en un supply donde usualmente vendan productos profesionales, porque es un producto profesional. Yo lo consigo en uno por acá. También seguramente lo puedes conseguir en el internet, pero miren cómo se ve ahí. Dice Bio Quera. Yo uso el tinte y también uso el agua de peroxido 20 cuando me lo voy a aplicar. Este es el 6.1, que es el color que tengo. Ahora hablemos de shampoo. Ahora hablemos de acondicionador. Yo les había comentado que tenía muchísimo tiempo usando la línea Ginger Milk, que es una compañía dominicana. Buenísimo, buenísimo sus productos basados en jengibre. Tenía mucho tiempo usándolos. Me encantan, tienen goteros, son naturales también. No huelen a químicos, no tienen sales, no tienen parabenos, no tienen sulfato. Es buenísimo, buenísimo. Pero recientemente descubrí esta marca que se llama Decay, que es de una muchacha que como pueden ver ahí, es dominicana por cierto. Ella fue víctima de cáncer. O sea, tuvo cáncer en las mamas, perdió todo su cabello y ella sabe la importancia de usar productos orgánicos para nuestro cuerpo. Entonces ella decidió hacer su propia línea de cabello, no solamente para crecer su pelo, para ella no usar químicos que no sean dañinos para su cuerpo, mucho menos para nuestra cabeza. Por aquí todo se entra, ¿verdad? Toda la línea es de jengibre, canela, romero y sábila. El envase es súper, súper sencillo. Tengan en cuenta que es una compañía pequeña. Lo que está adentro es maravilla. Miren, esa es la mascarilla. Ya ven que lo he usado unas tres veces ya en el cabello. Huele divino, huele a naturaleza. Tiene hasta pedacitos, creo que son, será del romero que se le siente acá. Pero es una mascarilla que te la dejas por 10 minutos después que te lavas. La puedes poner en el calor un poquito. Después es tan intensa, tan profunda que tienes que inclusive enjaguarla súper bien y hasta darte un mojo de champú nuevamente. Y después te aplicas el acondicionador directamente que también es de lo mismo, de jengibre, canela, romero y sábila. Estos productos naturales como la sábila, la canela, el romero y el jengibre son famosos, son famosos por el cabello. Yo me recuerdo que mi abuelita se ponía romero y duraba, mientras ella hacía oficio, se dejaba el romero todo el día en la cabeza, la sábila igual. El espíritu de canela es siempre que sea algo que se ha usado para cuando la gente tiene calvicie, cuando está botando el pelo. Así que yo sé que esta combinación de productos naturales es divina, es bella para el cabello. Tienes también este gotero que es un restaurador capilar que contiene jengibre, canela y romero. Es súper bueno cuando te lo aplicas, se siente como esa sensación de frescura en el cráneo. Y estos tipos de restauradores capilares ayudan muchísimo a cuando el pelo se te está cayendo, te ayuda a que te crezca más rápido. Yo utilicé por mucho tiempo el de Ginger Milk, que es buenísimo. Lo único es que ese me deja el pelo grasoso. Entonces tengo que ponérmelo antes de lavar el pelo. Usualmente me lo pongo el día antes y después al otro día me lavo el pelo. ¿Para qué? Porque si no se siente el pelo como que pegajoso aquí, no sé, grasoso. Este no, este no me da esa sensación. El pelo queda igualito de suave. Cuando te lo aplicas, puedes secar el pelo. Darle el estilo que normalmente te das. La verdad es que un gotero es esencial porque, creanlo, ¿no? O sea, de aquí es que va a salir el cabello. El área capilar tiene que estar saludable también. No solo el cabello, sino el área capilar porque de ahí es que te va a estimular a que crezca más el cabello, que crezcan nuevas hebras de cabello y, o sea, el fólico de tu cabello. Y aparte de eso, para que no se caiga el cabello porque a veces esa es otra razón por la que sobrecortamos el cabello porque se nos está cayendo. Entonces, mito dice que, o sea, hay mitos que dicen que si te lo cortas, el pelo va a fortalecer. Pero esa es otra de las razones por las que yo siempre me sobrecortaba el cabello. Se los recomiendo. Le voy a dejar la liga. Lo pueden comprar directamente por Amazon. Ella tiene su tienda también en Instagram. Y la verdad es que es una compañía pequeña de una mujer que fue víctima de cáncer. Inclusive tiene una fundación y todo. Así que es una muy buena causa y los productos son maravillas. Así que de verdad, de verdad, mis amores, se los recomiendo. Tienen la línea completa. Tienen un tratamiento para antes de uno lavarse. Tienen la mascarilla que les mostré. Tienen el leave-in conditioner también que me encanta. Tienen un spray para uno darse calor. Tienen algunas cosas que son más especiales para pelos rizos si tienes el pelo rizo. Y tienen otros productos que son especiales para pelos lacio si tienes pelos lacio. De Ginger Milk. Les voy a mostrar esto también. Ustedes saben que ya yo lo he usado todos los productos de ellos y son muy buenos también. Esta es una que me fascina, que es un aceitito. Un aceitito. Y yo creo que esto es esencial también para el cabello. Le decimos gota a veces porque cuando el pelo se ve como que ¡Ay! Me tengo que cortar las puntas porque están súper maltratadas. A veces es simplemente que necesitan un poquito más de amor. Esta gotita te la puedes poner cuantas veces guste y el pelo no se va a ver grasoso. Si no, te le va a dar un poquito más de brillo pero a la vez no grasoso. Y miren cómo está ahí. ¿Verdad? Que no lo hace ver más grasoso. Estas son muy buenas. De esta compañía, de la Decay, también tienen una gota. No la he usado todavía porque estoy esperando que se me gasten estas. Si tienes alguna otra curiosidad, algo que quizás no aclare bien, me dejas saber. Me dejas saber. Traté de tomar notas, pero ustedes saben que yo hablo mucho y a veces pierdo el hilo de la conversación. Espero de verdad que este video les sea útil, que te haya gustado. Si te gustó, deditos para arriba. Suscríbete a mi canal. Dale a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Las amo, las adoro. Besitos y hasta la próxima. Bye.